El aplauso del teatro municipal para el concreto de amigo de Silla, que dirige Fernando Sefuentes Cáceres. Me voy a acercar a Fernando porque quiero compartir con él algunas expresiones, algunas instancias que pudieran aportarnos resumidamente de este viaje a España. Estar representando a ellas en España no es una cosa tan simple. Estar mostrando lo mejor de lo nuestro, estar recibiendo el cariño de la Madre Batia, de los andados socios, el reconocimiento por este gran trabajo que ha ayudado a una nivel hacia España, merece el reconocimiento de todos nosotros. Don Fernando, ¿cómo lo pasó? ¿Cómo estuvieron esas chorrellanas? ¿Ah? De la sangría. De la sangría. ¿Y si arrozan a Valenciana? Las paellas de la sangría. Las paellas. ¿Ah? Sí, muy bien. Bueno, la verdad que por compartirles que fue una experiencia maravillosa. Nosotros estuvimos en Palma de México, un periodo de ocho viviendas por allí, y luego volvimos al continente, estuvimos en un poquito de actividad cultural en Madrid y en Valencia, y específicamente estuvimos participando en una actividad internacional en Huenca y en la Casa de San Juan, junto a agrupaciones folcloreras de diferentes partes de España. Entonces, eso fue muy gratificante. La recepción de la gente, sin lugar a dudas, fue muy buena, porque el saldo estimado de amigos del fútbol, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos muchas danzas tradicionales, como Jotas, Cendillas, que la mostramos allá atrás. El hecho de que ellos hayan podido apreciar y ver estas danzas que llegaron por los campos de nuestra zona centro-sur, es muy gratificante, y es que se ha llegado mucho, de mostrar una fota de diferente manera. El que pensáis que las fotos antiguamente, bueno, llegaron muchas de las fotos a muchas zonas, a través de las zarzuelas españolas en los años 1900, 1890. Entonces, dentro de las zarzuelas estaban precisamente estas cuadrillas, Jotas, Jotas y otras más. Y estas danzas fueron quedando en la memoria del hombre del campo y fueron poniendo sus doblas y creaciones con los cantos de patricetas que interpretamos bien. El conjunto de Aníbal y Guachillán, compartiendo esta experiencia religiosa en el Estado de 25 días, en España presentándonos. El brazo para el conjunto de Aníbal y Guachillán en esta celebración del Día Internacional del Folclor que ha organizado la A.G.F.U.E.C.E.